El siguiente programa no contiene escenas de sexo, ni violencia, ni lenguaje vulgar. Es para toda la familia. La síntesis de todos los sucesos de Fusagasugá y la región. Los hechos que son noticia en la ciudad jardín. Manténgase actualizado. Aquí comienza FTV Noticias. Hoy se llevó a cabo el primer conversatorio de Fusagasugá Diversa, con participación de la comunidad LGBT. Programa Mujer y Género y Seguimiento a Primera Infancia se realizará mañana en el municipio. ¿Usted está de acuerdo con la libertad de la identidad sexual en el país? Encuesta del día. Impresionante serpiente que se encontraba en el ancianato municipal San Rafael, es rescatada por el Cuerpo de Bomberos. Advertencias por parte de la CAR Cundinamarca a las personas que se encuentran en zonas de riesgo por los repentinos cambios de clima. Se abren inscripciones para convocatorias de formación de carreras técnicas y tecnológicas en el Sena Fusagasugá. Esta y mucha más información solo por FTV Noticias. Buenas noches amables televidentes de FTV Noticias. Les damos la bienvenida hoy viernes 5 de agosto de 2016. Un conversatorio se llevó a cabo el día de hoy sobre la diversidad sexual con el programa Fusagasugá Diversa. Colombia Diversa ha podido constatar que el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales por parte de personas lesbianas, gay, bisexuales y trans es restringido, de acuerdo a la orientación sexual o identidad de género. Casos de violencia y acoso escolar motivados por la orientación sexual o la identidad de género en colegios públicos y privados, donde se han presentado despidos motivados por la orientación sexual, restricciones para la afiliación a salud, la capacitación para el trabajo o el acceso a vivienda digna son parte del diario Vivir de algunas personas LGBT. Bueno, Colombia Diversa es una organización que lleva 12 años trabajando en Colombia por la garantía de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales y estamos hoy aquí porque hemos recibido una invitación de la Secretaría de Gestión Social del municipio para un poco compartir toda la información en relación a lo que deberían ir trabajando los territorios para garantizar los derechos de las personas LGBTI. Entonces venimos un poco como a conversar al respecto. ¿Tú nos puedes hablar algo sobre la inclusión, tú como activista trans? Bueno, pues la idea principal mía de trabajar en los territorios es involucrar un poco, digamos, en las políticas, los temas de las personas LGBT, principalmente, digamos, que yo hago la veeduría de los temas de personas trans, es lo que hago, digamos, en regiones en el país y me gusta, digamos, porque ya que se han logrado tantas cosas desde el año pasado hasta este año en este tema nacionalmente, es importante, digamos, apostarle a una ley de identidad de género en Colombia nacional y que sea hecha por la población social, en base a la sociedad civil y apoyada por las instituciones. ¿Se vienen desarrollando más programas como este en otros municipios? Por supuesto, digamos que en este momento, como lo dice Joana, el país está viviendo un momento de garantía de derechos y más bien, digamos, de ejercicio e implementación de políticas públicas. En este momento, la Presidencia de la República está gestionando el decreto para personas LGBT. Como lo dice Joana, se está trabajando para construir el proyecto de ley de identidad de género, que básicamente lo que busca es que tengamos igualdad de derechos. Joana, ¿tú has sentido que el Estado ha fortalecido el acompañamiento a la comunidad LGBT? Yo pienso que han habido acciones, que han sido, digamos, acciones que se necesitaban y eran muy necesarias, pero a raíz de esas acciones se ven otras necesidades, lo que quiere decir que hasta el momento no ha sido suficiente, pero sí, digamos, hemos sido apoyadas en cierta medida por el Estado. Pero pienso que el trabajo real lo hacen las organizaciones sociales de base. En este momento, decir, hablar, digamos, de Colombia Diversa, del GAT, Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans, o la que la Red Trans, que es la coalición de todas las organizaciones trans en Colombia, en donde se ha trabajado realmente por la vida digna y la garantía plena de derechos para las personas con experiencia de vida trans. Doctora Anansibón, ¿cuál es la expectativa de este conversatorio aquí en el municipio? Pienso que son muchas expectativas, además es un tema que no es fácil, y es poder lograr romper como ese primer, esa parte como que todo el mundo tiene, pero mucha gente, pues por muchos temores, por el que dirán, por una sociedad, teme de pronto hablar del tema, pero para nosotros como administración es muy importante poder hacer estos procesos de sensibilización a toda la comunidad, para generar, pues, otra forma de ver a la población que es diferente a nosotros. Doctora Sandra Trujillo, ¿se vienen otros conversatorios, otros acompañamientos en el municipio? Sí, precisamente, pues, lo decía la doctora Anansibón, es la primera vez que en Fusagasugá, en una administración social, se compromete con un tema de garantía de derechos en igualdad de género, y por eso, pues, está previsto y se plasmó en ese plan de desarrollo el programa Fusagasugá Diversa. Lógicamente, este es un primer evento de sensibilización, de empezar a romper ese hielo y de llegar a muchas personas, a decir, inclusive a la misma comunidad, no están solos, aquí hay una Secretaría de Desarrollo Social que los está respaldando en ese tema de derechos, que hay una infraestructura para ponerla a su disposición, y cómo no a la ciudadanía en general, de que vayamos entendiendo de que todos y todas somos iguales, no importa la religión, no importa la tendencia sexual, no importa la raza, lo que pretendemos es eso, garantizar la igualdad de derechos entre los fusagasugueños y fusagasugueños. Doctor, cuéntenos, ¿por qué el municipio decide participar en Colombia Diversa? Bueno, en desarrollo de una norma constitucional donde, indudablemente, a partir del año 91, el tema de la diversidad es algo que está intrínseco en la Constitución, no solamente en el tema del ser humano, sino en muchos factores y elementos como los derechos, los deberes y los compromisos del Estado colombiano, se ha venido desarrollando en el Plan Nacional de Desarrollo, está contemplado ese punto, y nosotros acogiendo esas normas, también consideramos que los espacios requieren de su oportunidad, llegó el momento de que en los planes de desarrollo a nivel municipal se incluya eso, nosotros lo hemos hecho y por eso hay que garantizar el desarrollo de esa política pública. ¿Usted hace presencia en el conversatorio mostrando el apoyo de la Alcaldía Municipal? Sí, la presencia institucional se refiere a que tenemos unas metas dentro del Plan de Desarrollo que hemos cumplido, y además es una manifestación donde hay que expresar a la ciudadanía que el respeto a la diversidad en cuanto al credo, al pensamiento político, al sexo, a la raza, a la religión, son garantías en este gobierno, porque yo creo que este es un gobierno incluyente, estamos en un momento donde el país necesita la paz, Fusagasugá requiere de eso, y quiero que también todos estos elementos conjuguen para que la paz sea el factor más importante para todos los colombianos, donde indudablemente Fusagasugá debe verse beneficiada en un alto porcentaje. Este sábado se llevará a cabo una reunión de política pública, donde se tocarán temas como mujer y género y primera infancia. Si alguno de nosotros ha convivido con bebés o con menores de 3 años, podrá notar que este periodo de tiempo de desarrollo físico, cognitivo y social del infante es increíblemente rápido. El desarrollo proviene de factores genéticos y ambientales, factores sociales, emocionales y culturales. También tiene mucho que ver con la política pública de mujeres y equidad de género, ya que es el marco de acción social, derechos de las mujeres que habitan en el territorio y contribuyen a modificar las condiciones evitables de desigualdad, discriminación y subordinación que en razón al género persisten aún en los ámbitos social, económico, cultural y político de la sociedad. La Gobernación de Cundinamarca, en cabeza del señor Gobernador Jorge Emilio Rey y también en cabeza del Secretario de Desarrollo Social de Cundinamarca, nos hacen una invitación a todos los Fusagasugueños para que participemos el día de mañana, 6 de agosto de 9 a 12 en el Consejo Municipal, para asesorarnos en cuanto a políticas públicas del municipio se trata. Y en la parte de mujer y género, ¿qué actividades tenemos? Bueno, reiteramos nuevamente la gran invitación para el día de mañana, que nos acompañen precisamente en el marco de los derechos para que todas las diferentes poblaciones, en especial pues mujer y género, les hago una invitación muy importante a todas las mujeres y asociaciones de mujeres del municipio para que el día de mañana se integren aquellas mujeres de la parte rural, de la parte campesina, esperamos que mañana asistan, porque es muy importante en esta política pública dejar inmerso, digamos, el marco de los derechos y que también sepamos qué es lo que se va a manejar a través del departamento y del municipio para fortalecer las políticas públicas, no sólo de mujer y género, sino las demás políticas, por eso invitamos a todas las sociedades de nuestro municipio para que mañana nos acompañen. Bueno, el alcalde Luis Cifuentes y la Secretaría de Desarrollo Social invitan a toda la comunidad que esté interesada en conocer las políticas públicas departamentales y municipales en el Consejo Municipal. La moneda estadounidense perdió 29 pesos, los dejamos con los indicadores económicos para el día de hoy, seguido de una pausa comercial. Gracias.